Amigos de Yo Influyo, pues hay una palabra que aterroriza en muchos ambientes, que es la disciplina. La disciplina se ha entendido en distintas épocas de distinta manera. En épocas anteriores a lo mejor era un término imprescindible. Poco a poco se ha ido desdibujando, incluso hasta se le tiene miedo. Y tendríamos nosotros que revalorar lo que es la disciplina. La disciplina es un camino, una forma de trabajar, que tiene unas metas determinadas y que sí que tiene unas formas de hacerlo. Pero ahí sí tenemos que estudiar un poquito esos modos, esas decisiones, ese por qué se elige una determinada actuación. Y se elige para el bien, se elige para el desarrollo de la persona, se elige para que la persona adquiera habilidades, para que la persona sea ordenada, para que la persona mejore en la calidad del trato con los demás, etc. Para eso está la disciplina. Ahora, en algunas ocasiones, la disciplina se toma como un momento de desahogo, como una descarga de mi mal humor, como una descarga de mis frustraciones. Y entonces, como allá no me salieron bien las cosas, aquí voy a demostrar que sí puedo. Y está muy mal, entonces es cuando verdaderamente la disciplina se desprestigia. Entonces, hay que tener cuidado de que la disciplina no sea por desahogo o por mal humor. Aunque, a lo mejor, un mal momento o una mala ejecución o un mal comportamiento produzca también enojo. O sea, nosotros, cuando aplicamos esas normas, esos principios de disciplina, no tienen que ser por nuestro desahogo, sino porque queremos el bien, el bien hacer, el bien realizar, por el bien ser. Ahora, también en otros momentos, la disciplina es como una forma de mostrar mi poder. Porque yo aquí puedo, porque yo aquí soy la autoridad y obligo a que se comporten de determinada manera. Y ahí también la disciplina se va desprestigiando. Ahí también las personas que estamos sometidas a una autoridad no lo aceptamos. Porque no, porque no estamos viendo que esa sea una finalidad adecuada. Porque esa persona no tiene que imponerse con la disciplina. Porque la disciplina es un servicio para todos. Para la autoridad y también para las personas que colaboramos con esa autoridad. Bueno, pues que volvamos a tomar la disciplina en su justa medida. Y que la revaloremos porque es algo muy importante para nuestra buena conducta. Para ello influyo, Anateri López de Hierro.